El trabajo del Teatro WIS fue reconocido por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y este grupo es hoy invitado en la séptima versión del Annual Millennium Campus Conference que se realiza en Estados Unidos del 11 al 16 de agosto. Es el reconocimiento a 15 años de labor pensando en trabajar por y para la comunidad. Y no me refiero a solamente la comunidad WIS sino también la comunidad de la ciudad. Está dispuesto a recibirlos a ustedes dos pasado mañana. El estudiante Hammer Osvaldo Villamizar es el delegado de Colombia y la Universidad para representar a los estudiantes del país y presentar durante el foro la propuesta de Teatro WIS titulada Cultura por la Paz, que se divide en tres etapas. La primera etapa es una pre-intervención que sería mirar, en este caso estamos hablando de un pueblo charralá, que es donde queríamos lanzar la prueba piloto, es decir, bueno, ¿qué está pasando en charralá? Y después de eso hacer una intervención teatral, netamente teatral y cultural. Y después viene la otra etapa de mirar qué pasó con esos índices, si sirvió realmente toda la intervención que se hizo a nivel cultural, si hay una reflexión, que ese es el espacio que queremos generar, una reflexión sobre los valores. Hola, bizcochos y mamazotas, vea, de las rodillas para arriba estoy enterito y a la orden. El Teatro WIS se destaca por ser el único repertorio universitario a nivel nacional con siete obras. El propósito es seguir cautivando al público en general y promover mayores escenarios en pro de generar una cultura regional. Somos un colectivo teatral universitario que rompe el molde de lo que es un teatro universitario. Primero se comporta como si fuera uno profesional. Lo que se busca es tratar de llegar a la mayor cantidad de comunidad y ojalá comunidad a la que la universidad tenga radio de acción, tenga influencia. El propósito de este proyecto es una reflexión, es generar un aumento de los valores encaminados a la paz. En todo este cuento del post-conflicto, de lo que está sucediendo a nivel de violencia, a nivel de violencia intrafamiliar en Colombia, es generar eso, un espacio de reflexión. Que ahora sí, ya cambió, tomó la decisión, inclusive, sin voltear para allá, sin voltear para allá. Es que dice, sí. Este grupo que desde hace 15 años se pone la camiseta para dejar su alma en el escenario, cree firmemente en la consecución de una sociedad más tolerante, abierta a la diversidad de pensamientos y por ende, buscarán cosechar un nuevo éxito, esta vez trabajando de la mano con la comunidad, promoviendo cultura por la paz. Los chicos se ponen la camiseta y anulan ese factor, que es el factor, yo, horas de trabajo, y lo aporta. Y si la universidad le apuesta, lo mismo, caminaremos hasta donde llegue. Sí.